Quien se está escuchando también habrá disfrutado seguramente como tanta generación en la generación de este único, ¿no? Artista único, Chico Navarro, que estamos homenajeando hoy. Es Eugenio Semino, el defensor del pueblo de La Tercera. Eugenio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Bueno, qué fenómeno lo de Chico, ¿no? Cuántas generaciones fuimos acompañados por Chico Navarro y su talento, ¿no? La verdad que nos deja su legado, por supuesto, como decía Tawalpa, se fue al silencio, pero nos deja a muchas generaciones, ¿no? Mi hermano, que me llevaba muchos años, la mía, la de Martín Bordón, que es un adolescente, que también estaba muy triste. Qué increíble esto de artista, ¿no, Eugenio? Sí, sin lugar a dudas. Marcaron una época, marcaron una época muy linda, muy bella, y han trascendido generaciones, ¿no? Aparte de esos temas, vos fijate que los escuchás hoy, tiene una actualidad. Realmente, y una poesía, y una poesía cotidiana, ¿no? Es decir, lo que nos va pasando a todos en la vida, en definitiva. Así que, vale, el arte y los artistas son indelebles al tiempo, ¿no? Es decir, no... siguen trascendiendo. ¿Vos sabés que...? Sí, por no. No, te decía... ¿Vos sabés que, una vez me contaron una anécdota que es muy impactante, ¿no? Cuentan que, en los últimos días de la administración de Richard Nixon, Nixon ya estaba frito con el tema del Watergate, ya tenía el dato de que no, no le quedaba mucho tiempo en el gobierno de Estados Unidos, y entonces estaba caminando por la casa. Puede ser un mito, una lea, pero tiene sentido la historia. Entonces, estaba en un salón donde estaban los cuadros de quienes hasta ese momento habían sido presidentes de Estados Unidos, y entonces, por supuesto, estaba el cuadro de Kennedy, de John Fischer Kennedy. Entonces, parece que Nixon, o sus historiógrafos dicen, que mirando el cuadro, Nixon dijo, cuando la gente te ve, los americanos te ven, ven lo que les gustaría ser, o lo que quieren ser. Y cuando me ven a mí, ven lo que somos. Cuando estamos en Argentina de chico, de Jané, de Martín, de los artistas, de los cubanos en Proartel, de Gaseo García, de Alejandro Romay, de la ciencia, de la cultura, de los premios Nobel, de todo lo que supimos tener, vemos lo que tenemos hoy, ¿no? Sí, por eso, mirá, tocaste un tema, me tocaba dar una charla en una universidad, y lo conecto con esto, porque la situación que estamos viviendo, inclusive los que más años tenemos, no la podemos asimilar a nada anterior. es más, como no está en nuestra memoria RAM, una situación como esta, la asimilamos a una crisis política, o la asimilamos a una crisis económica, de las cuales tuvimos todo el tiempo, durante todos los mandatos, todas las generaciones, sin embargo, esta crisis supera todo eso, por eso no sabemos cómo nombrarla, porque creo que lo que entró en crisis es una cultura. Sí. Es mucho más de la sumatoria de todo lo que tuvimos antes. se ve esto muy claramente en términos de cómo se van fracturando cada vez más todos los vínculos sociales, y cómo no podemos explicarnos, cómo abordamos los temas parcialmente, tal vez lo que nos rodea cada uno de nosotros y demás, perdemos la la visión holística de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, se inunda, llueve y se inundan las zonas pobres y nos sobresaltamos y tratamos de buscar una explicación a eso, no hay medicamentos y decimos y buscamos el tema del medicamento y y y y y permanentemente vamos buscando explicaciones algo que tiene la complejidad que tiene una cultura en una en una franca crisis, ¿no? coincido. Bueno, muestra eso, ¿no? No coincido, ¿sabes por qué? Porque en la semana me entero, cuando escuché al el 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 para votar el domingo pasado agarro el intendente junto por el cambio de La Plata que él decía con Macri de presidente y María Eugenia de gobernadora empezó a implementarse en La Plata un plan que tenía la dirección hidráulica de la facultad de ingeniería de La Plata para sanear la cuestión hidráulica de La Plata que es una ciudad pensada por un genio que fue Dondardo Rocha ahora, se hizo la primera etapa llegó Alberto Fernández y le cortaron los fondos para esa obra a La Plata el intendente la viene pidiendo hace casi cuatro años y ahora sin una parte de la Oeste que además asistió muchísimo la intendencia por suerte ganó en seguir el río hubo que lamentar a la víctima pero digo no le mandaron los fondos se los cortaron el primer día que llegaron se los cortaron penes de madera y gel íntimo y le cortaron a los chicos como drogarse poco sí, sí sí, por eso te digo y aparte no la sociedad está tan adormecida está tan dolorida que no puede ver en su conjunto por eso lo que decía antes no se reacciona por cosas parciales por lo que nos está pasando hoy por lo que aumentó ayer pero es mucho más complejo y a veces por eso el arte quienes somos cientistas quienes nos hemos dedicado desde la ciencia y la razón a tratar de explicar fenómenos con acento desde el positivismo nos falta y lo que nos falta lo tiene y lo completa el arte que a veces explica cosas que no las podemos trasladar desde la razón pero bueno estas crisis globales debieran ser abordadas en su medida en su integralidad ¿no? Ahora Eugenio yo tengo esta pregunta técnica ¿no? la devaluación del lunes esto condució más el viernes que fue una vergüenza de bienes previo de las elecciones la devaluación terrible del lunes lo que se movieron los precios de medicamentos alimentos combustible el pésimo sistema de alquiler ¿cómo digamos si ya viene a mal el jubilado ¿cómo quedó después del lunes y de esta semana? porque ahora hay que esperar el 24 de octubre y vendrá el otro saque el otro sacudón ¿sí? pero ¿cómo quedó el jubilado? Mira hay un tema que se dice que cuando hay características psicopáticas en algunos personajes lo que transmiten tiene un alto grado de perversión y vos fijate te traslado esto a a esto que estabas comentando vos el día jueves 72 horas antes de la elección el ministro de economía y candidato anuncia una obviedad que iba a pasar aunque no lo anunciara que era el reajuste para el mes de septiembre de las jubilaciones y pensiones del 23% 23.29 y agrega cosa que hace habitualmente que con esto los jubilados le van a ganar la inflación el domingo ocurre el comicio y a primera hora del martes nos enteramos que hay una devaluación del 22% es decir se había extinguido lo que había anunciado el jueves el día lunes cuando él ya sabía cuando hizo el anuncio que la devaluación se iba a dar el lunes cuando se arma una devaluación en 14 minutos en una noche y desaparece ese reajuste que nunca llegaron todavía a cobrar los jubilados porque es a partir del 1 de septiembre claro entonces vos fijate que esto cuando uno lo anuncia dice es ¿por qué tanta crueldad? ¿no? es decir por lo menos se decía en una época porque este es la justa este es la justa fiscal digamos los que niegan este es la justa fiscal entre otros con jubilados claro pero aparte los precios te digo yo tengo el barómetro del chino en la vuelta de casa el martes y miércoles estaba todo remarcado el 20, 25, 30% más ¿y tu cadastra cómo quedó? ¿ya pudiste calcular cómo estaba y cómo queda? mirá estamos armando la nacional que se publica en los primeros días de octubre pero si actualizamos la que ya tenemos la de abril se hace dos veces por año la actualizamos por lo que es la evolución de la inflación a nivel general al mes de julio están 252 mil pesos así que cuando hablaba de este 23% aún con con el bono y el aumento del bono todo va a ser alrededor de 26 mil pesos lo que van a recibir de más los jubilados respecto de la mínima respecto a lo que están cobrando ahora en agosto ¿y cuánto va a quedar? yo estoy confundido con los bonos 114 mil pesos ¿eso cuánto? 114 mil pesos ¿ahora o en septiembre? en septiembre en septiembre mirá ahora te lo cuento hoy los jubilados de la mínima cobran un haber de 70 mil pesos más ese pago negro llamado bono de 20 mil es decir reciben en el mes de agosto 90 mil pesos en el bolsillo ¿qué va a pasar en septiembre? con el 23 mil con el 23% 23.29% esos 70 mil se le van a convertir en 87 mil pesos estoy haciendo números redondos ¿no? y el bono que hoy reciben de 20 va a ser de 27 mil pesos por lo cual te va a dar esos 26 mil pesos que van a cobrar de más respecto a lo que cobran hoy es decir para ser absolutamente directos van a cobrar en septiembre octubre y noviembre porque el próximo reajuste es en diciembre 800 pesos más por día respecto a lo que están cobrando hoy Dios me libre ¿está el tema de alquiler pendiente? yo no sé si un género tiene que alquilar ¿qué hace ahora? porque ya no hay no hay ley no hay no hay oferta no hay está todo tan alterado y encima así lo escuchaba Santancia lo que es el socio de toda la vida y casi hermano de Melcoña es decir muchachos el 24 de octubre se va a venir otra jornada igual no sabemos el alcance de la próxima devaluación pero el 24 de la mañana fíjate la cuerda de serie de combustibles hasta el día después es muy claro que el 24 de octubre vean eso que la gente vea que el 24 de octubre nos van a dar otro saque igual o peor sí y vos fijate que en paralelo a esto en simultaneidad hace 15 días que PAMI sufrió el hackeo de su sistema ah terrible eso como está hoy igual igual o peor te diría porque siguen tratamientos interrumpidos anoche apareció un nuevo comunicado diciendo que a partir de ahora se solucionaba el problema un comunicado de la dirección de PAMI y que iba a haber nuevamente sistema hasta ayer no lo había esto implica tratamientos oncológicos suspendidos la falta de provisión de medicamentos con descuentos en muchas provincias directamente no existe la falta de turnos para estudios la falta de programación de quirófanos de intervenciones quirúrgicas bueno el panorama desde los sanitarios es terrible esto ocurrió el 3 nosotros el 5 convocamos a la ministra de salud y a la directora de PAMI a que dieran una explicación de cuándo se resolvía el problema qué mecanismos alternativos tenía el PAMI para la emergencia sí es decir que a vos se te corta la luz tenés que tener un grupo electrógeno este que supla en una institución así lo que este así de ese sistema bueno nada de esto ocurrió eh al día de hoy precisamente eh sabemos porque está publicado en los medios los hackers empezaron bueno obviamente son bandas delictivas que extorsionan piden rescates etcétera etcétera y hoy nos enteramos que eh están publicando los hackers eh historia de los pacientes situaciones de facturación de PAMI eh mecanismos que tienen las empresas que trabajan con PAMI es decir se está revelando la la intimidad administrativa del instituto grave pero no no tiene que ver con mi mentir se está revelando las historias clínicas de los pacientes es un espanto estoy refiriendo es de una gravedad inusitada bueno y en estos dos meses no sé qué respuesta de la del gobierno son dos meses de campaña plena encima con una especie de descontrol de las variables y después de las 24 de la mañana que Dios nos ayude ¿no? Eugenio claro pero por eso te digo están pasando cosas hoy ¿no? el jubilado no puede comer hoy pero el jubilado no tiene respuestas sanitarias hoy y no hay nadie no hay un gobierno que diga bueno escúchame si hay un acto de inseguridad mayor que se ha producido a todas las barbaridades que vemos todos los días de crímenes y demás es esto 5 millones de personas que están en el conocimiento público su vida sus datos personales y sus patologías y no hay un funcionario la directora de PAMI y bueno lo he hablado contigo hace cuando empezó esto lo venimos denunciando y demás sobre todo porque no tienen atención los pacientes pero la directora de PAMI sigue haciendo campaña como si nada el ministro de economía bueno el programa presidencial ya no ni existe la vicepresidenta que debiera estar a cargo del ejecutivo creo que el presidente está no sé por dónde se perdió nadie dice nada sobre un estado de crisis brutal de la salud pública de un país coincido la verdad que es llamativo bueno yo ahora estaba hablando con los abogados de la defensoría para hacer una denuncia penal contra todos pero en realidad veo que nadie acompaña en estos temas Eugenio por supuesto lo hacemos siempre recordame vos siempre atendés y escuchás a la gente recordame direcciones teléfonos porque va me parece que va a ser muy requerido estos dos meses y después más aún espero pasar al olvido rápidamente no te veo pero digo cuando nosotros los organismos es garantía tenemos un rol preponderante es porque anda muy mal la cosa ah si anda azulero 4338 4900 es el teléfono estamos avenida belgrano 673 todos los días hábiles de 10 a 17 horas y el mail es terceraedad arroba defensoría punto org punto ar y en las redes con la palabra gerontovida eugenio como cuando llegamos a la tercera edad o más nos comportamos como niños feliz día mañana del niño para todos todos y bueno quienes tenemos nietos sabemos que seguimos siendo niños y vos una última cosa sabés si me da mucha tristeza la ñata pegada contra el vidrio de abuelos que no le pueden comprar un regalo claro que son los que siempre están siempre están los abuelos con algún aporte por supuesto es terrible eso es terrible es terrible eugenio buen fin de semana y siempre las órdenes lo mejor para ustedes gracias un abrazo grande a vos a vos eugenio el doctor eugenio es el defensor del pueblo de la tercera edad de la tercera edad de la tercera edad